En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fiel que nos anima a seguir la senda de la fidelidad, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En ese momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste. Por eso, a ustedes las casas les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces podemos también nosotros tener la tentación de alejarnos del dolor por evitar el conflicto, por cuidar la buena fama? Inclusive a veces tenemos dicho, por aquí me voy a meter en lo que no debo, no me compete a mí, no es mi asunto. Alejarnos del dolor y de la muerte en todas sus formas. Es un instinto casi vital. No es que queramos, por masoquismo, sufrir, pero lo que nos enseña Jesús es seguir adelante, seguir el camino, hoy, mañana, pasado y siempre. Aunque ese camino nos lleve a Jerusalén, nos lleve al dolor, perseverar en el seguimiento, en la confianza de las promesas que el mismo Maestro nos hace. Al terminar hoy, este mes de octubre, este mes misionero, pidámosle al Señor ser fieles, seguidores suyos, ser constantes, a pesar del dolor y de la cruz, seguir, seguir sus pasos en la fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y que nos ayude a recoger los frutos de este mes misionero, mes también de la familia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.